Parece que el cuerpo de la cantante estadounidense Beyoncé ha sido demasiado para el diseñador italiano Roberto Cavalli, que ha retocado las curvas de la cantante para dejarla más parecida a una Barbie de largas piernas. Ayer la Casa de Moda Italiana envió un comunicado a los medios para anunciar que Beyoncé utilizará un modelo exclusivo de Cavalli para los conciertos de Mrs. Carter Show, su gira mundial. El vestido es de seda de varios colores donde el morado predomina con detalles dorados en el escote y con aperturas en la parte del tronco. Las imágenes han trascendido rápidamente y los fans de la cantante han querido mostrar su descontento con la deformación del cuerpo de Beyoncé y lo han hecho a través del Facebook de la firma italiana ya que colgó las imágenes en su perfil. Desde Cavalli han querido aclarar que la imagen del vestido creado para Beyoncé es un dibujo y no una foto, por lo que solo pretende ser una visión estilizada y artística. La cantante no ha expresado su opinión pero resulta curioso que alguien pueda retocar el cuerpo de infarto de Beyoncé, la envidia de muchas artistas.